Yo salí permanente de los Estados Unidos con 19 años. Y prometí no volver. No sé, yo dije no quiero vivir esta vida más. No quiero apoyar al gobierno de los Estados Unidos más. Porque cada centavo que gastas en un supermercado se aporta a llevar soldados a otro país para controlar otros países. Y esas cosas me tenían muy perturbados, digamos. Al final decidí salir. Me encantaba la bicicleta. Entonces subí a una bicicleta al final. Y dije, no sé dónde voy, pero no me importa. Apenas empezó el año 2000. Y se quemó mi casa. Entonces yo perdí todo. No quedó nada. No, no perdonó nada el juego. No perdonó nada el juego. No perdón, no perdón. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!